¡Ey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiendo el Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiendo el Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiendo el Rebun Y estamos, 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 bueno, estamos en ningún lado, estamos en YouTube Porque tenemos un nuevo trailer de Top Gun Porque después de hace 20.000 millones de años Al fin, pandemias por medio ¡Ah! Hemos conseguido que saquen la película Bueno, espérate que todavía la anuncian para mayo Supongo que Estados Unidos nos llegará a España en mayo Pero bueno, se viene, al fin se viene Un Remember a la película antigua ¡Vos va al láser! ¡Esa nada de que es ahí a muerte! ¡Bam, bam, bam, bam! 27 de mayo, señores, en los teatros ¡Solo en los teatros! Vale, que no en los cinemes Los de cine no puedes ir, solo puedes ir al teatro Bueno, esos temas de inglés, yo qué sé Bueno, chicos, pues al fin, al fin Por si no lo habéis visto hace dos horas O sea, yo grabo el vídeo hace dos horas Que han sacado el... me lo han pasado Así que sacaré, pondré el vídeo mañana Porque como no lo ponga hoy, hoy ya he publicado vídeo No lo voy a poner hoy, lo pondré mañana Y ya iré con un día de retraso Entonces ahí pierdo visitas clave Pero bueno, chicos Quien no lo hubiera visto, ahí lo tenéis Lo podéis buscar en Google Top Gun Maverick New Official Trailer 2022 Movie Tom Cruise, por ejemplo Entonces, lo que siempre os digo Con las películas de aviación Que realmente no es que sea un canal de películas esto Pero bueno, ir a disfrutarlas Vamos a ver cosas como Van dos aviones, pasan uno por el medio Y de repente los otros como que salen así Bueno, da igual Vamos a divertir de las escenas Y que no tiene que ser real Que si fuera real El 90% de la gente no entendería la película Entonces vamos a disfrutarla y ya está Y a disfrutar de los efectos gráficos De las bombas, de los misiles Y a quedar mejor la historia Así que chicos, espero que vayáis a verla al cine No la hackeéis No la busquéis por internet, por favor Y si queréis verla por internet Bueno, pues después ir al cine Que habrá algún sonido por ahí Que será más guay escucharlo en el cine Que no en los altavoces del ordenador ¿Vale? Así que chicos, suscríos Da like, se fíjense Entre pérdida, comentar, compartir ¡Chao! No olvides suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo ¡Ser feliz, joder! ¡Suscríbete al canal!